¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más. Amigos, hoy es miércoles 6 de marzo, miércoles 6 de marzo por la noche. Hoy quiero platicar con ustedes, amigos, acerca de un evento que ocurrió hoy en la puerta de Palacio Nacional, una de las puertas de Palacio Nacional, exactamente la puerta que da hacia la calle de Moneda, se dio un evento, pues, violento, único. No se había visto esto durante los cinco años y meses que lleva en la presidencia Andrés Manuel López Obrador. No se había visto un evento como este, un grupo de vándalos, vándalos porque no puede llamarse de otra forma, cubiertos, con el rostro cubierto, las cabezas cubiertas. Eso lo hace nada más un vándalo. Eso no lo hace un ciudadano que está intentando llamar la atención de las autoridades para que sus demandas sean escuchadas. Cuando hay un grupo de ciudadanos que están inconformes y que quieren ser escuchados por la autoridad, que ya agotaron los causas legales y que la autoridad correspondiente no les escucha, los ciudadanos utilizan esta alternativa de irrumpir, irrumpir en algún edificio público para ser escuchados, para que sus demandas sean escuchados porque ya acudieron a las estancias legales correspondientes y nadie les hace caso. Nadie los escucha, nadie les resuelve sus demandas. Pero en esos casos los ciudadanos no se escudan. No se escudan. Ha habido grupos de estudiantes, grupos de sindicatos, grupos de personas de la sociedad civil que se manifiestan y que utilizan como alternativa el bloqueo de alguna puerta, la toma de algún edificio, la toma pacífica de algún edificio, la toma pacífica de algunas instalaciones de gobierno sin necesidad de cubrirse el rostro. Normalmente lo que hacen es acudir en un grupo. Una o una comisión se presenta ante las autoridades con un pliego petitorio, con una lista de demandas y se presenta con con la autoridad correspondiente para ser escuchados y normalmente repito, utilizan esta alternativa cuando ya las estancias correspondientes le cerraron la puerta y no quieren escucharlos. Entonces esto que están haciendo estas personas no son, yo me atrevo a pensar que no son los estudiantes de Ayotzinapa, no son compañeros de los muchachos de Ayotzinapa, no son los papás de los muchachos de Ayotzinapa, son un grupo de vándalos que alguien está financiando o está organizando para que vayan a organizarle disturbios al presidente López Obrador. Supuestamente, supuestamente hay un plantón de los papás de los chicos de Ayotzinapa, algunos estudiantes de Ayotzinapa y supuestamente algunos de ellos se presentaron a la puerta de la calle de Moneda y la vandalizaron, la derribaron, incluso secuestraron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad y la utilizaron para derribar la puerta de la calle de Moneda, la puerta del Palacio Nacional, la que da justamente a la calle de Moneda. ¿Quién fue? ¿Quién anda detrás de esto? ¿Quién anda detrás de esto? Pues debe de ser alguien con poder, alguien con poder. Recordemos, estamos en año electoral, justamente acaban de iniciar las campañas, las campañas electorales están en año electoral. Le han intentado pegar al presidente con lo del narco presidente, del narco gobierno, de que sus hijos tienen amigos, que tienen contratos, que el hijo del presidente tiene una mansión en Houston. Intentan pegarle por todos lados al gobierno del presidente López Obrador. Y no es casualidad que ahorita sale en turno este grupo de supuestos estudiantes de Ayotzinapa reclamando del por qué no se ha solucionado el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Justamente unos días después, fíjense, unos días después de que sale Ricardo Salinas Pliego ahora a acusar al gobierno del presidente López Obrador de que el gobierno del presidente López Obrador está robando 400 mil millones de pesos de los planes del bienestar, de los programas del bienestar. Y al presidente lo invitó a que presente las pruebas y él se compromete a presentar la demanda correspondiente y a seguir las investigaciones. Cosa que Ricardo Salinas Pliego se ha hecho que la virgen le habla, voltea para otro lado y como pateando un bote. Yo no fui, ¿no? Obviamente eso es absurdo, 400 mil millones de pesos. Perdón, eso es absurdo, ¿no? Entonces, repito, hay una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, pues ahora corresponde a estos vándalos. Son unos vándalos, en mi opinión, son unos vándalos. No, no, no son los estudiantes, ni creo que los papás de los muchachos de Ayotzinapa se atrevan a tomar una actitud así en contra del gobierno del presidente López Obrador. Vamos, alguien consciente, alguien con sentido común no actúa de esa manera violenta en contra del presidente López Obrador. Recordemos que el hecho fue, la desaparición de los chicos de Ayotzinapa fue la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando tomaron, secuestraron unos de los vehículos en Iguala que iban a utilizar los muchachos para trasladarse a la Ciudad de México previo a los, al aniversario del 2 de octubre. Los muchachos, al parecer, no se percataron de que secuestraron uno de los autobuses que, al parecer, iba plagado de droga. Iba plagado de droga, según las investigaciones, argumentan de que llevaba algo así como 20 millones de dólares en droga, en droga. Y ese fue el error los muchachos. No sabían que esa sustancia iba en los autobuses y pues esa fue la razón por la que los grupos delincuenciales, en combinación con diversas policías, en combinación muy probablemente con el ejército, en combinación muy probablemente con la policía municipal, con la policía estatal, muy probablemente con la policía federal, pues se dieron a la tarea de agredirlos y muy probablemente desaparecerlos. No aparecen los muchachos, van a cumplir 10 años de desaparecidos y todavía es momento que no saben qué pasó con ellos. Y muy probablemente me temo que va a ser difícil que se pueda esclarecer este hecho. ¿Por qué? ¿Por qué yo pienso que va a ser difícil que se pueda esclarecer este evento? Como les he comentado en videos anteriores, el presidente es el titular del poder ejecutivo. Sí, ya tenemos presidente que aboga por el pueblo, pero el presidente no tiene el poder del país. No tiene el poder judicial. No controla al presidente, ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a los ministros. No controla al poder judicial. El poder ejecutivo lo está repartido entre la oposición y el gobierno de la cuarta transformación. El poder mediático completamente está opuesto al presidente. Y desde luego el poder económico está dividido. La mayoría está en contra del presidente porque son grupos de intereses que se crearon. El poder económico y el poder político trabajaron en equipo en México para gobernar, para tener el control del país y poder sacar del provecho a la política económica de cada gobierno hasta antes de la llegada del presidente López Obrador. Entonces, ¿quién desapareció a los muchachos? Desde luego que fue una combinación de poderes fácticos, de la policía del estado, la policía municipal del estado de Guerrero, de Iguala, los grupos delincuenciales que trabajan ahí en complicidad en esa zona del estado de Guerrero, probablemente el ejército, probablemente la policía federal. Todos estuvieron inmiscuidos, todos. Entonces, pues aquellos que saben que tienen cierto nivel de culpabilidad, de responsabilidad, pues son los que están enredando todo para que el presidente no pueda llegar a la verdad. El presidente ya tomó él a riendas de la investigación porque recordemos que salió de la investigación Alejandro Encinas Rodríguez. Él era el encargado de llevar a cabo la investigación. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué salió Alejandro Encinas Rodríguez como titular de la investigación para esclarecer el caso de los muchachos de Ayotzinapa? El presidente nunca lo ha dicho. Ni Alejandro Encinas Rodríguez tampoco ha hecho mención por qué dejó la investigación. Pero debe de ser algo muy importante. Alguien muy importante que está haciendo todo lo posible para que no se sepa la verdad. El procurador Murillo Karam, el procurador de Enrique Peña Nieto, está tras las rejas. Hay militares que están tras las rejas. Pero más sin embargo, el presidente hace mención que individuos directamente involucrados en la desaparición de los muchachos, los abogados de los muchachos y la Comisión de Derechos Humanos abogaron porque los dejaran en libertad argumentando violación a sus derechos humanos y argumentando tortura. Entonces, ¿por qué dejan salir, por qué dejan en libertad a individuos que están directamente involucrados en la desaparición de los muchachos? No tiene sentido. No tiene sentido, la verdad. Es absurdo que si ya están en custodia, ya están detenidos en prisión personas que están ligadas directamente con la desaparición de los muchachos, los mismos abogados de los papás, las mismas instituciones de derechos humanos y alguien poderoso detrás de ellos está abogando por complicar la investigación, por complicar la investigación. Ya llega el caso en que el mismo presidente López Obrador dice que los papás ya están completamente manipulados y ya se los voltearon al presidente. Increíble que el presidente que está tratando de resolver qué fue lo que pasó con los muchachos de Ayotzinapa, los papás de los muchachos de Ayotzinapa ya están en contra del presidente López Obrador, como si el presidente hubiera sido el responsable de la desaparición de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un manipuleo, hay una manipulación política del caso, una manipulación así abierta completa del caso de Ayotzinapa. ¿Para qué? Para que no se sepa la verdad. ¿Quién año electoral? ¿Qué casualidad? Que en año electoral, ahorita, vienen los papás de Ayotzinapa, si es que estuvieron ellos hoy presentes en el Zócalo. Vienen supuestos estudiantes de Ayotzinapa, si también es verdad que estuvieron ellos. Pero los que se ve que golpean la puerta, no se les ve pinta de muchachos de Ayotzinapa, ni guerrerenses. No se les ve pinta de guerrerenses, ni de estudiantes. ¿Ok? Alguien muy poderoso está tratando de detener todo, de complicar todo. Pero qué casualidad que hoy vienen, justamente en semanas previas a las elecciones más importantes del país, a provocar al presidente. Porque eso es lo que quieren, provocar al gobierno del presidente López Obrador para que salga el ejército y se vea en las escenas. Hay muchas cámaras de televisión que los estaban captando. Para que se vean las escenas que salen los soldados y someten a los muchachos indefensos, estudiantes, salen a someterlos para que inmediatamente en los noticieros de todo el país y del extranjero salga la noticia de que el gobierno de México somete a los estudiantes. Eso es lo que tratan de hacer. Eso es lo que tratan de hacer para golpear mediáticamente al presidente después de que el presidente responda a las provocaciones y reprima a los muchachos. Eso es lo que quieren, es captar las escenas de que el gobierno es un represor, justamente en semanas previas a las elecciones, para de una forma poder afectar la aceptación del gobierno del presidente López Obrador, poder afectar su figura y poder afectar a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora bien, qué coincidencia que también vienen a manifestarse al Zócalo justamente dos días antes del Día de la Mujer porque van a salir otra vez en sus marchas violentas, agresivas. Las mujeres tienen derecho a manifestarse. Es un derecho que tienen las mujeres a manifestarse. Pero por seguro van a ir infiltradas. Por seguro van a meter infiltradas o infiltrados. Que van a intentar hacer lo mismo. Provocar, violentar la manifestación, violentar la marcha para provocar a las autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal para que llegue el choque, el choque, la represión, que haya sangre, que corra sangre, que haya balazos, que haya heridos y si es posible un fallecido mejor. Eso es lo que están buscando. Y es ahí donde el presidente no ha mordido el anzuelo. No ha mordido el anzuelo ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno federal. No han mordido el anzuelo, pero les están tirando la carnada para ver si cae el presidente o el gobierno de la ciudad. Eso es lo que vamos a ver también este viernes 8 de marzo, que tengo entendido que ya está emplazada una marcha y una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a haber provocación. Quieren provocar al presidente, van a infiltrar manifestantes provocadores que van a llevar seguramente petardos, seguramente van a llevar sus palos, tubos, martillos, cinceles, van a llevar, como la otra vez llevaron gas lacrimógeno, van a llevar diversos artefactos que pueden ser dañinos y que pueden ser dañinos y violentos. Y violentos. Entonces, las personas que estén cerca de la zona de la marcha y de la manifestación, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque lo que quieren es provocar al gobierno de la ciudad y provocar al gobierno federal. ¿Que se va a solucionar lo de Ayotzinapa? Yo lo dudo. Ojalá, ojalá y si se pueda, si lo pueda solucionar el presidente, llegar a la verdad. No creo, porque repito, el presidente es nuestro presidente, pero el presidente no tiene el control. No tiene el control de esos poderes fácticos que están detrás de toda esta manipulación política del caso Ayotzinapa. Hay grupos de poderes fácticos muy poderosos que están politizando el caso Ayotzinapa, están manipulando ya a los padres, a los papás de los muchachos, a los abogados de los muchachos, y ahora, aunque parezca increíble, ahora le están volteando a los papás de Ayotzinapa, se los están volteando al presidente López Obrador, cuando el presidente López Obrador no es culpable, no es responsable de la desaparición de los muchachos. ¿Quiere decir esto qué? Que hay poderes muy, grupos muy poderosos detrás de esta situación, de esta investigación de los muchachos de Ayotzinapa, manipulándolo políticamente. Por eso yo veo muy difícil que se pueda saber la verdad, porque los que lo hicieron son los que están complicando todo. Así de fácil, los que cometieron todo, todo lo que ocurrió con los muchachos de Ayotzinapa, son los que están manipulando todo y complicando todo, para que no se sepa la verdad. Pues así es amigos, gracias por llegar hasta el final de este video, gracias amigas por llegar al final del video, y nos vemos en un futuro video. Muchas gracias y buenas noches.